Yo considero que a veces uno antes de hablar primero hay que pensar muy bien ¿De qué sirve si hay que andar criticando la vida de una persona si no veo mi vida? No veo mis errores que a veces son más grandes que quizás los de la otra persona ¿Qué tal? ¿Cómo van amigos? El día de hoy voy a aclarar ciertos comentarios ¿Qué me hicieron en el video que yo grabé cuando me fui al cisne? Aquí estoy con el Poli, un saludo amor Obviamente él tiene que estar aquí porque él es el que me invitó a conocer el cisne y todo eso Así que voy a leer ciertos comentarios buenos Los comentarios buenos sí lo voy a decir Algunos que me llamó mucho la atención Y voy más que todo a los comentarios negativos A los que sí me impactó bastante Que nunca yo me imaginé que recibiría ese tipo de comentarios La verdad me sorprendí mucho Incluso yo le dije al Poli Wow no creo que haya personas así Entonces voy a opinar de esos comentarios Y además voy a leer Así que acompáñenme Poli tú también quiero que opine esta amiga al respecto Y pues vamos a ver ¿Qué tal los comentarios? Ustedes también opinen ¿no? Ok aquí vamos al primer comentario Que es de Jenny Chiluisa Yo la verdad la señora no la conozco Pero ahí dicen ¿Y tú a qué vas? No que eres de otra religión Y no creen en mi virgencita Eso ya es una burla Voy a hablar yo primero amor después tú Con este comentario de aquí yo siento de que Como que están mezquinando Están mezquinando A la virgencita Entonces no lo veo bien la verdad No lo veo bien La verdad se me llama mucho la atención Y aparte de eso yo nunca me estoy burlando Yo respeto mucho y siempre le he dicho al Poli Yo sé que tú eres católico de otra religión Yo soy de otra religión Pero lo importante es que creemos en el mismo Dios Lo importante es creer en Dios Entonces yo siempre respeto Y siempre respeto a todos A todos A todos respeto Entonces yo nunca me he burlado Nunca he hecho este video Como que con la intención de Burlarme, reírme o cosas así Jamás Entonces Ese es el primer comentario Que vi Que me impactó bastante Entonces no sé tú Qué quieres decir al respecto Con el primer comentario Porque son tres Que quiero opinar Porque son tres La verdad que más me llamó la atención A mí en sí Primeramente Aclararles de que O sea Si es que ella fue Fue porque yo la invité Obviamente yo como soy católico Yo soy creyente A la virgencita del cisne Y yo tengo hecho promesas Para ella Entonces Tenía que cumplirlas Entonces yo le dije a ella Acompáñame Vamos conmigo De paso que vas a conocer Es bonito y todo Entonces Ella me acompañó Ya Y yo considero también De que O sea Aparte de que es El santuario Para las personas Que creemos En la virgencita del cisne Es un respeto Como mucha gente dice También es un lugar turístico Que muchas personas A veces van por conocer Por Qué sé yo La estructura de la iglesia Por conocer el pueblito Por ver que Mucha gente va Por los programas Entonces Yo creo que no es burla Yo creo que no es burla Sí Y creo que la gente A veces también Debería como que Un poquito actualizarse Y como que Pensar antes De comentar Cualquier situación Bueno aquí va Otro comentario De la señorita Maribel Igual van a leer ustedes Dice Esta Fiona ¿Para qué se va a conocer A la basílica De la virgencita? No pues Que es la digna Esperancita Hecha la evangelista O ya se volvió católica Y pone obviamente Unos emojis A ver Maribel ¿Qué te diré Al respecto? No soy la digna Esperancita La que me hago Mi familia es evangélica Es un tema que igual Todo el mundo sabe El poli igual sabe La familia del poli sabe Así como mi familia También sabe Pero creo que igual Para el amor No hay como que Religión No hay color No hay límites Sí Distancia Todo Todo No hay barreras Obviamente Yo creo que viene Más allá De la De si eres O no eres De qué religión Sino que va más allá Al respeto Va más allá Al amor A la comunicación Entonces Creo que Esto de aquí Sí La verdad No 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 me gusta Yo me sorprendí Bastante Entonces sí me gustaría Que Párenle ahí O sea Yo creo que Lo que ustedes hacen En vez de Llamar a más gente Porque Dios es amor Dios es amor La virgencita También es amor Entonces creo que Como hijos De ellos Creo que tenemos Que dar amor Compartir Porque por este tipo De comentario Quizás yo no pueda conocer Y no conozca No sé Yo no puedo juzgar No conozco No sé Cómo 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 se trabaja Digamos así Yo por ciertas personas Como esta Quizás yo cojo Y digo Uy no Qué personas Por qué son así Por qué me esquina Te limitas Me limito Y ya no quiero ¿Me entienden? Entonces Por eso que creo que hay que cuidarse Mucho en esto Y yo sí Yo lo tomo de buena manera Ahora por lo que sé Que igual hay gente Que quizás no le agrada Entonces creo que eso Yo ya lo veo normal Pero van a haber personas Que quizás como yo Que quizás no estén preparados Psicológicamente Y le van a decir Uy no Dicen que van a la iglesia Son católicos O evangélicos Vengan y hablen Y no Que tú no Que no hagas esto Que tú No puedes entrar a mi iglesia No puedes esto No que tanto te crees No que tú eres esta religión No 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 hagan eso Que eso lo que ustedes hacen Es limitar a la otra persona Porque ya les dije Dios es amor Y compartan eso ¿Tú qué tienes que decir? Yo En ese comentario Yo creo que Todas las religiones en sí Tienen un mismo objetivo O sea De llegar a Dios ¿No? Y de hacer cambiar A las personas Que quizás tienen Sus pequeños errores Convertirles en unas mejores personas Y como tú obviamente dices Dios es amor Sí Comparto esa idea Y pues ¿Qué le puedo decir? O sea A la amiga que anda comentando Este tipo de cosas Espero O sea No quiero criticar a mal Pero espero que usted también No sea a lo mejor De alguna religión Porque O sea Sería feo Que usted también Esté cayendo En Cometiendo un error ¿No? Yo considero que a veces Uno antes de hablar Primero hay que pensar muy bien Porque ¿De qué sirve? O sea Yo andar criticando a la vida De una persona Si no veo mi vida No veo mis errores Que a veces son más grandes Que quizás los de la otra persona Entonces Eso Y Es verdad O sea Limitarse O sea Con eso estamos haciendo Delimitar a mucha gente Porque Yo me pongo en el lugar de ella Y digo O sea Si es que como diciendo A mí Ella me lleva a su iglesia Y gente comienza A criticar ¿Qué va a pasar? O sea Yo para la siguiente Ya no voy a creer Voy a decir No, no ¿Sabes qué? Mejor anda tú nomás Yo no me voy Porque me voy a sentir mal Me voy a sentir incómodo Porque me están señalando Exacto Entonces considero De que O sea En vez de hacer eso Uno mejor tratar de apoyar O sea Venga Siente Tratar de Como dice mi mami Tratar de ganarle el alma Así es Así que A ver Aquí dice Yo voy a decir tres Son los tres comentarios Que más me llamó la atención Amor Carmita Castillo Vi su perfil No tiene Tiene restricción Algo así Que no se puede ver su foto Y lo peor es que No sé ¿Por qué son así? Bueno Dice ¿Qué diablo hace esa mormona En mi tierra? En mormona con mayúscula Dice Mi tierra Dice Chuta amiga No sabía que Que el cisne y loja Es tu tierra Tú eres la dueña De todo No pues chicos Y la verdad Si 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 Y también aparte de eso He visto comentarios De personas Que si son Como ¿Cómo es la cual? Razonables Buenas Me dieron la bienvenida Obviamente la mayoría Son buenas Pero si me llamó Estas tres Y dije Voy a hablar de este punto Simplemente para También dar mi opinión Hablar también de este punto Que si me llamó la atención Ok Voy a hablar ahora De unos comentarios Que si me llamó la atención Que aquí dice Flor Macas Dice Linda Melisa Sé que no eres católica Pero el respeto Que mostraste Cuando el poli te explicaba Muestra el gran ser humano Que eres Es todo Eres Es todo nuevo para ti Que la virgencita Los bendiga Puedan Y casarse Algo así Entonces Hay personas también así Que me dieron la bienvenida Me decían Este Por ejemplo Otro comentario Como que no prestes Por ejemplo Urdiales Francisco Dice Hola Meli Los comentarios negativos Ignóralos Muy bonito el lugar Como zona turística Con respeto a la religión En nuestro país Hay libertad de culto Y debe ser respetado Por acá también dice Bueno Espero que estén pasando De lo mejor La verdad es muy bonito Tres años seguidos Me he ido Pues este año Bueno Hay comentarios Súper buenos también Que no Que los voy a compartir aquí Entonces eso O sea Creo que Somos libres también De ir a cualquier lugar Y quizás también Creer en cualquier religión Somos libres Y creo que eso Es lo que quiero Compartir a ustedes No sean así Como esos tres tipos De personas Que están aquí No sean así No sean Sepan dar Compartir amor Sepan llamarse Como dicen Ganen la alma Como puedan Ganen Compartan amor Y eso Nada más Igual Yo respeto al poli El poli Respeta mi religión Yo respeto la de Y siempre Hemos mantenido Esa comunicación Incluso para que Entiendan Un poquito más Ella sabe O sea Tiene sus bases De que De que religión Es ella Y yo tengo las mías Simplemente que nosotros Somos como que Neutrales Ya o sea Si viene una persona A mi de otra religión Porque ha pasado O sea digamos De parte de ella Han venido los pastores Han conversado conmigo Me han aconsejado Han hablado de la Biblia Y todo ¿Qué tal? O sea bien Sí O sea Son personas racionales Son personas que Los consejos Que quizás dan ellos Y uno se pone a analizar Un poquito de la vida Sí O sea también Si tienen razón Si les gusta Si te gusta Entonces sí O sea yo soy las personas Que respeto mucho Si alguien viene Me aconsejan Me habla No importa la religión que sea No Yo lo escucho Y obviamente Ya depende de mí O sea Si yo veo que es bueno Lo tomo Y si veo que no me conviene Pues lo dejo Y ya No pasa nada Y no hay ningún problema Es lo mismo Ella Ella también Igualmente Se ha ido Ha escuchado Y así O sea nos manejamos Entonces yo creo que Es lo mejor Que no se puede hacer ¿No? Y bueno chicos Esto es lo que quería aclarar No lo hagan Y bueno Siempre con respeto Ante todo Y pues nada Los quiero mucho Los amo Nos van a ver En el próximo video Chao chao Cuídense Y ustedes digan ¿Qué opinan De estos tres comentarios? Chao chao